Declaran culpable por el delito de tráfico de estupefacientes al preso político Brian Alemán, a pesar de muchas inconsistencias, asegura su abogado Arnulfo López. En el caso de Brian Kessler Alemán, el día de ayer finalizó, donde el juez, cuarto distrito penal de juicio, lo declaró culpable sin tomar en cuenta la inconsistencia que le señalé. Dentro de la inconsistencia que le señalé, se encuentra, una de las primeras fue que la dirección de auxilio judicial lo detienen en el lugar donde él estaba haciendo ejercicio, sin tener ninguna característica física, sin tener la vestimenta que portaba, únicamente llegaba a ese lugar con un nombre y lo detienen. Luego, después hablan en el juicio de que sobre óvulos, la acusación de la fiscalía y se presentan paquetes, entonces cosas distintas a lo que estaba acusado. Otra inconsistencia es que los tubos que se realizaron las pruebas de campo no aparecieron en el juicio y según actas de quema de drogas no fueron quemados, entonces otra inconsistencia del caso, pues que evidentemente dejan en evidencia que el hecho no se dio. Brian Alemán es la segunda vez que lo arrestan bajo el contexto de protestas antiguernamentales. Actualmente está presentando problemas en el corazón, dijo López. Nosotros vamos a apelar en el caso porque consideramos que este muchacho es un preso político, él incluso declaró, tomó la palabra, le explicó al juez de que él venía siendo hostigado por las autoridades policiales de que fue liberado en el 30 de diciembre del año pasado, fue liberado él en el marco de los acuerdos que tenía el gobierno con el grupo que se estaba negociando en ese momento, entonces él fue liberado y él tuvo nueve meses detenido anteriormente y hoy nuevamente pues le vuelven a poner un caso de droga, entonces nosotros vamos a apelar. Para Noticias 12, Castalia Zapata.